¿Qué tal amigos? ¿Qué tal todos los amantes del cine y del deporte? Está en Montevideo ahora el estreno de la película documental Federico el Grande, que narra la vida y la carrera del legendario ciclista Federico Moreira. La producción auspiciada por Salto Grande cuenta con filmaciones y entrevistas realizadas en diferentes países y muestra imágenes históricas de la Vuelta Ciclista del Uruguay, Ruta de América y la Vuelta de Chile. El preestreno de la película se llevó a cabo en el Teatro La Rañada durante la décima edición del Festival de Tour y ahora se prepara para iniciar una gira nacional que comienza ahora en Montevideo a fines de abril del 2023. Además tendremos la oportunidad de conocer más sobre la realización de la película